No tendría que haber vuelto a mi pueblo tan querido Ya no podré recordarlo como cuando yo era un niño Al regresar a mi tierra al cabo de tanto tiempo Está todo tan cambiado que mi pueblo no es mi pueblo Mi pueblo ya no es mi pueblo y es una ciudad cualquiera Con los edificios altos y con grandes carreteras Aunque todo esté muy bello yo lo quiero como era Mi pueblo ya no es mi pueblo y es una ciudad cualquiera Yo volví con la alegría de encontrar a mis amigos Están todos tan cambiados que ellos ya no son los mismos Ya son hombres de trabajo con el tiempo muy contado Ya no son más mis amigos son recuerdos del pasado Mi pueblo ya no es mi pueblo y es una ciudad cualquiera Con los edificios altos y con grandes carreteras Aunque todo esté muy bello yo lo quiero como era Mi pueblo ya no es mi pueblo y es una ciudad cualquiera Y fue mi mayor tristeza Ella fue mi primer novia la que siempre se recuerda Yo volví con la esperanza De que otra vez le quisiera Pero ya ella está casada Con dos hijos que la esperan Mi pueblo ya no es mi pueblo Y es una ciudad cualquiera Con los edificios altos y con grandes carreteras Con los edificios altos y con grandes carreteras Aunque todo esté muy bello yo lo quiero como era Mi pueblo ya no es mi pueblo y es una ciudad cualquiera El tráfico robó Trabaja de tráfico No, no, no es mi pueblo El tráfico robó $7.50 cada vez más caro con $10.750 adelante a la izquierda ahorita vas a verlo dice liviano y ahorita para $10.50 boleta ahí se le iban dormido ah si es en la playa mi hija hace un problema que se durmió si pudiera ser potente si pudiera ser potente me dejó y me siento como aquí tu ti no acepta el resultado que me piensas competir te puedo decidir y las clubs les pesa morir te voy a pedir el kart no se acaban por la gente me ha dado bueno la gente se va a hacer sobre las cartas aquí Esta es grandísima. ¡Princesita es la muerte! ¡Princesita es la playa! Creo que se queda callado cuando te manda de frente. Tenía que hacer un cambio si te hablan. Tira a la izquierda con dirección a Antigua Panamericana. Continúa por Antigua Panamericana durante un kilómetro. Me dice de frente, me dice. De frente a la izquierda al contrario. De frente a un kilómetro a la izquierda. Izquierda dice. Izquierda y después derecha. La primera izquierda. Después de la izquierda y después me manda para allá. Derecha con dirección a LM855. Gira a la derecha con dirección a LM855. Continúa por LM855 durante un kilómetro. Continúa por LM855 durante un kilómetro. el kilómetro. Derecha con dirección a LM855. De la derecha. Descubre el kilómetro a la izquierda. El kilómetro. La puerta está abierta. Una salida de entrada. Por acá no. ¿Te piden algo? Pregunta vamos al 500. Pregunta la hora. No me acuerdo el número. Ya entra. Por la derecha. Por acá? Por acá entra más rápido. Por acá te das mucha vuelta. Por acá hay una bajada brava. Ah, sí, sí. Me acuerdo. ¿De izquierda o a la siguiente? Sí, sí, por acá. Estos edificios están hechos recientemente. No me acuerdo. Por acá la izquierda creo que es. No, por el otro lado. Ya entra por acá y hay una subida para la derecha. Ahí están los edificios. Gira a la derecha. A continuación dar vuelta en U. En 150 metros gira a la derecha. Y apaga ya. Acá la derecha, ¿no? Sí. Así dice. No, 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 no. Estoy en contra de acá. Esta es la bajada, Gaby. ¿Para acá? Sí, pues sube y después baja. De frente, Rami. De aquí no, porque de aquí está cerrado. No, porque hay una flecha que es para abajo. No sé, estoy en contra, parece. Pareciera. Una flecha que me señala como que es para allá. Creo que sí está en contra, pero todavía no. Ahora es que con Perse le pregunto. De frente, ¿no? Sí. De frente, no veo nada. Estoy en contra, mira, todas las flechas que me mandan. Sí. Ah, sí, ya me acordé. No, ya no recogen eso, todo eso que están construyendo. Ahí está la... Ahí está la mesita de afuera. Lo he puesto con ahí como una. Con cuerda. Miren, levanta hasta acá, eh. Ya está. Me tiene un golpecito el cuerpo, por sí. Me tomó una pasada. ¿Es que se me hace? Más adidas para que usted, ¿no? Sí. Más adidas para que usted, ¿no? ¿Calla pan más adidas? Ay, mi perrito. Dice, no me acuerdo. No me acuerdo. Eh, no me acuerdo. Es que... Derejo para que usted, y venle y... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. así está cerca de acá al otro lado claro si lo que pasa es que la simulidad movilidad te recoge aclaro me recoge dentro de mano pero yo me voy con el carro hasta allá porque ya que me sale caro todo día me fui y yo iba para gastar pasaje y quería ir en carro pero lo malo que toda esa parte de dibujar más para allá así uno que otro día pero digo saco mi cuenta empujando separan hay tantas tomberías de regreso como leía que paran como ya tengo todo en regla normal pero te hace perder tiempo de nada hay mil 5 minutos después en el trabajo mientras que caliente y peor si voy con el carro será para que de ahí uno dos tres días y ya se leen también y aparte tiene una pinta de mafios ese carro que va a decir bueno hasta que te hicimos la cara y ahí vas a hacer ya promoción primaria ya ahí vamos acá viene la gata hasta acá ponle turbo si no vas muy embalada mira de acá se aprecia todo el valle se aprecia más todavía no me le dame una foto ya para de aquí es bonito es el largo o es el largo es el largo es que se va ha traído ya mi cámara un carro es otra cosa no? tranquilo siiii siiii bastante está bueno aquí ya vamos los ratos que te dedos cubrir si de acuerdo señor está malito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está muy baja la velocidad! ¡Baja la luna! No va a poder, hija. ¿El cambio es para tu? Es que no llevo el pedal ¿Que llevo el timón ahí nomás? Pero no llevo el pedal. Yo lo voy a prender y tú solamente vas a manejar el timón así como cuando te enseñes la moto solamente vas a manejar el timón ahí. ¡Ah, sí! La moto. Igualito, ¿ya? Y va a salir el freno. Ya mira, yo te voy a enseñar entonces acá tienes que pujar el freno y el palo que cambia así para que no te enseñe el freno. ¡Gracias, gracias! Ahí ya está listo pero no está avanzando porque hay que ir teniendo el freno ahora tiene que ser el freno en manos que tiene que ser un botoncito y hacia abajo. Listo, ya. Ahora está listo ya solamente quien avanza porque estoy pesando el freno. Yo suelto el freno, tú no lo vas a hacer ya pero yo voy soltando y el timón lo maneja ya. ¡Ah, este parquecito que vinimos una vez con! ¡Eh! Vamos a colgar las fotitos. Vamos a colgar las fotitos. Vamos a colgar las fotos. ¡Ah! 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 ¡Ay, los regues! ¡Mira los regues! ¡Ahí está mojado, oye! ¡Ja, ja, ja! Se va a posar ahí, ¿no? No, sí pasa. ¡Ah, igual! ¡Ah! 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 ¿Te pones los pies? ¡Ah, ya! ¿Con eso te impulsas? Deberías gastar así, ni nada. ¡Jajaja! 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 ¡No! Se rompe un acero tremendo. No, no se agarre pa' eso. Sí, ya nos fuimos con Carlita allá, y con Ezequiel, y con Gita ahí, y está ahí. Es lo que se acaba en la chara, nada más, ¿verdad? Sí, pues, es que justo se paran cuando yo... ¡Se va a morir, oye! Yo peso mucho, yo creo. Mi chapa, lo que tome, no. Yo sí peso mucho. Hasta ahorita no sé para qué servirá eso, Jajaja. Yo también. No peso mucho, pero eso es normal. ¿Vas a hacer algo así? ¡Qué bolitas! ¡Qué mogu! Pero acá te lo pesas súper lindas. ¡Claro! Ya, pero no te sé por qué será. A ver, acá después se cae. De repente para que sepan los colores. Uy, no, tú pesas... Muy poquito creo que pesas. A ver, cuando... No, para que manipulen. Hay niños que les gusta voltear, manipular. No, es muy con soja, pero... Porque se las pierdan. Pero supone que trepan acá, pues. A ver, no, no va a estar sentado. A ver, no. Acá trepan. Y si se caen... ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, Joaquín! ¡Yo quiero burro! ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡No! 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 No! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, es más que yo vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, y las venas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, es más que yo vivir cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, y las venas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, y las venas se van cantando. Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos, y todo pasa. Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que el más tiempo buena cara, y todo cambia. Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, y las venas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, y las venas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, y las venas se van cantando. Carnaval, la vida es carnaval, y las venas se van cantando. Oh, ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, y las venas se van cantando. Tiene que ir canando. Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval, na, 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 na. Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!